Quedó arreglado lo de la FAN y ahora sigue la pérdida para el lado de la Pernicex. Bien. El costado de la ruta, o sea que mañana podemos trabajar en paralelo con la gente de la ruta para que la habiliten, de todas maneras tiene que venir CN, así que yo creo que va a estar habilitado el martes recién. La ruta, bien. ¿Y el agua cómo sigue? ¿Sigue cortada? Y el agua sigue cortada para los barrios que estaban comunicados. Sí, el oeste. Mañana continuamos, queremos terminar para el mediodía. Y mañana al mediodía, bien. O sea que van a estar sin agua hasta mañana al mediodía en principio, digamos. Exacto. De todas maneras vamos a poner dos camiones en estos barrios para abastecer. Vamos a llevarle agua a la cisterna de Nehuentí a las 4.50 mañana temprano. Bien, ¿las 500 también le van a subir agua a la cisterna? ¿O está deshabilitada esa? Está deshabilitada. Ah, está deshabilitada. Vamos a ver cómo podemos trabajar en las 500, va a ser la más complicada. Pero barrio Sani y Aeroparque y Peña y todo eso vamos a llevar agua en camiones para llevar agua en los camiones. ¿A qué número pueden llamar los vecinos que tengan, que quieran que les lleven agua en camiones? Que llamen a la Secretaría, a la Secretaría de Saneamiento.